Estudié el Bootcamp Mobile y trabajo ahora para una consultora Reino Unido llamada Guy Smith que tiene ahora sede aquí en España. Conocí a KeepCoding, bueno este es mi segundo Bootcamp y les conocí la primera vez creo que vía redes sociales. Me llamó mucho la atención el tipo de formación que daban y como hice el Bootcamp web y salí muy contento opté por probar con el Desarrollo Mobile. Sí, he notado una mejora a nivel profesional sobre todo cuando terminé el primer Bootcamp el salto fue bastante alto a nivel de salario y a nivel de competencias y de habilidad de adaptarme a distintos puestos de trabajo y al acabar este de aquí también me ha aportado otro skill. No ha sido un cambio tan bestia porque antes era un poco más junior pero sí que me ha aportado una visión más general de lo que es el Desarrollo Mobile. Yo animaría sinceramente a todo el mundo a programar ya que es un es un mercado que solo va a la alta o sea hay una demanda increíble es muy fácil entrar a trabajar y luego es un mundo en el que no paras de crecer y es constantemente aprendizaje retos y es bastante satisfactorio en ese aspecto.